Gracias. Vamos a hablar acerca de... Ah, bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Listo. El día de hoy vamos a hablar acerca de fuentes de voltaje, actuadores y protecciones en los circuitos electrónicos. Entonces, primero empecemos hablando sobre el diodo. De pronto ustedes han visto algo acerca de diodo, o saben qué es un diodo. En el curso de circuitos, ¿vieron algo acerca de diodos? Muy poco, profesor. Por ejemplo, que un LED es un diodo y creo que como que solo dejan pasar la corriente hacia una dirección. Listo. Sí, básicamente eso es lo que es un diodo. Un diodo es un componente pasivo que está compuesto de dos materiales semiconductores. Uno de ellos tiene riqueza en cargas positivas y se llama como material P. y el otro tiene riqueza en cargas negativas y se llama material tipo N. Yo se los voy a representar acá. Entonces, tenemos... Tenemos... Tenemos la unión de dos materiales. Uno de ellos tiene exceso de cargas positivas. Y el otro tiene exceso de cargas negativas. De pronto, ustedes de la clase de física, de física 2, saben que las cargas positivas y negativas, qué comportamiento tienen entre ellas, se repelen o se atraen. Y atraen. Exacto, ¿cierto? Entonces, cuando dentro del... Cuando el material o cuando el diodo está sin ninguna excitación, cuando está solo, estas cargas positivas o ese exceso de cargas positivas se mueve hacia esta zona de la mitad de la unión. Y las cargas negativas también. Esto hace que se forme como una especie de barrera o una pared para que las otras cargas puedan moverse a través de esa unión. Luego, cuando nosotros ponemos acá un voltaje, le ponemos acá, por decir algo, vamos a poner acá la parte negativa de la fuente y acá la parte positiva. ¿Sí? Ahí lo que estamos haciendo es que esta parte negativa empieza a atraer... empieza a... a repler... a traer mucho más las cargas positivas hacia este lado. Entonces, eso hace que todas las cargas positivas se desplacen hacia... Ah, me faltó... voy a hacer esto diferente. Esas cargas... ese voltaje hace que las cargas positivas se desplacen hacia esta zona y las cargas negativas hacia esta. Haciendo que toda la carga negativa que intente ingresar por esta zona se vea bloqueada y no... perdón... toda la carga negativa pase hacia este lado. Pues esta es una carga que tiene más afinidad hacia el lado N. Este es el lado P. Al pasar permite el paso de corriente en esta dirección. En esta dirección. Las cargas positivas que van a entrar por esta... por este conductor se van a desplazar hacia acá y van a pasar fácilmente hacia el lado positivo permitiendo que se pase de nuevo la... la corriente. en el caso contrario cuando tenemos la fuente en la otra dirección lo que hacemos es que fortalecemos esa barrera que se había puesto en el inicio. Mucha más carga positiva en este lado hasta que llega un punto en el que el material se satura por esta va a intentar ingresar carga positiva pero va a llegar hasta la barrera y no se va... no va a permitir el paso. y por eso va a quedar saturado ahí y no permitirá el paso sino en una sola dirección. Entonces cuando uno monta los circuitos vamos a ver esta simulación por ejemplo en este caso colocamos una fuente positiva una fuente perdón AC esta es la fuente en la que tiene una parte de voltaje positivo y una parte de voltaje negativo cuando analizamos el voltaje en la fuente vemos que en la parte positiva la recorta en cierto valor como que llega hasta un punto en el que ese voltaje no puede seguir aumentando pero en la parte negativa el voltaje sigue la forma de la onda que le introdujimos miremos en la parte positiva ese voltaje llega más o menos hasta 0.6 voltios ese voltaje es el voltaje de activación del diodo el voltaje a partir del cual el diodo va a empezar a conducir corriente desde uno de los lados hacia el otro en este otro lado no hay una conducción de corriente por ejemplo vamos en la tercera gráfica esta gráfica es la gráfica de corriente que va a tener ese diodo en un instante cualquiera entonces mientras es positivo el voltaje el voltaje en el diodo no va a aumentar de valor va a quedar confinado a 0.6 voltios pero la corriente va a seguir la misma forma de onda que tiene la señal senoidal cuando el voltaje empieza a ser menor que 0.6 voltios en el diodo el diodo se se bloquea y no permite el paso de ninguna corriente en su aparte a través de él entonces esta es una de las protecciones más utilizadas para los circuitos porque digamos que uno yo tengo un un microcontrolador en el cual acá el voltaje que tengo que conectar es el voltaje positivo y acá el voltaje negativo el voltaje de tierra si yo lo conecto así pues el el microcontrolador va a funcionar bien acá va a tener su voltaje y va a funcionar como debe ser pero si por algún motivo yo cometí el error y lo conecte al revés acá coloque el voltaje negativo y acá el positivo el microcontrolador podría quemarse podría dañarse entonces para proteger que no pase esto lo que nosotros hacemos es que colocamos en muchas ocasiones un diodo acá que protege el el microcontrolador de esos voltajes invertidos entonces cuando le colocamos el voltaje invertido miren miren que lo que va a pasar en el diodo es que no va a dejar circular corriente por el circuito por el circuito que que pasa o sea el la fuente va a intentar generar una corriente para para cerrar el circuito pero en este caso lo que se va a encontrar es que acá está el microcontrolador y acá hay un espacio por el cual la corriente no podría circular pero cuando colocamos la fuente en la dirección correcta el diodo se comporta como si fuera un un cable y permite la alimentación del del circuito porque permite el paso de corriente entonces esta es una forma de protección de los de los circuitos ahora vamos a mirar un poco lo que son los actuadores de para los actuadores electrónicos para poder utilizar componentes que requieren alta potencia vamos a empezar con lo que son los relés los relés son unos sistemas electromecánicos que se aprovechan del uso de la corriente eléctrica es decir ellos aprovechan el paso de corriente a través de una bobina con ese paso de corriente a través de esa bobina generan un campo magnético que atrae un actuador mecánico haciendo que cambie de posición con respecto a sus conexiones internas entonces cuando activamos la corriente acá tenemos un switch que normalmente estaría conectado a una de las salidas esa salida se conoce como normalmente cerrada otra salida se conoce como la común y cuando se hace pasar corriente por la bobina el campo magnético generado atrae ese actuador o ese switch y pasa a conectarlo con la salida normalmente abierta luego cuando dejamos de hacer pasar corriente el switch regresa a su posición original y se conecta nuevo con la normalmente cerrada entonces acá vamos a ver un ejemplo de cómo funciona entonces miren que mientras mientras el switch esté abierto no hay una corriente circulando por él por la bobina y el bombillito va a estar apagado esta es una señal de 110 voltios a 60 hertz y este es un bombillo de los incandescentes que funciona a 110 voltios les voy a poner acá otra medida de corriente espera en un momento listo entonces vean que cuando el circuito está cerrado la corriente acá es del orden de por 10 a la menos 7 es decir que es casi 0 es una corriente de 0 cuando ya cerramos el bombillo en esta parte empiezan a aparecer se empieza a aparecer una corriente que excita la bobina en el relé y hace que cambie la posición del actuador observe este actuador cambia de posición haciendo que se cierre el circuito externo y prendiendo el bombillo entonces el relé es además de que es de que es un switch permite acoplar el funcionamiento de un circuito que está funcionando con corriente directa o con un voltaje dc a un circuito que está funcionando con un voltaje ac entonces tiene tiene esa propiedad también vean la corriente que está circulando por este circuito primero para activar este relé necesitamos colocar 12 voltios y la corriente que requiere ese relé para funcionar es de 50 miliamperios entonces tengamos esos datos acá entonces voltaje igual a 12 voltios la corriente la corriente igual a 50 miliamperios entonces acá hay una restricción que hacemos si el voltaje y la corriente máxima de salida de un microcontrolador es 5 voltios entonces el voltaje de salida sería 5 voltios y la corriente sería un miliamperio entonces eso porque digamos que yo en vez de tener este switch que este switch lo tengo yo que activar con mi mano yo lo que quiero es que este sistema funcione automáticamente que haya cada un microcontrolador conectado y que en cierta bajo cierta condición por decir algo si el microcontrolador no detecta que haya luz lo que va a hacer es que va a prender automáticamente esto entonces el microcontrolador va a poner en uno de sus pines en uno de perdón el microcontrolador lo que va a poner es en uno de sus pines una señal de salida pero la salida sería de 5 voltios y lo otro es que la máxima corriente que nosotros le podemos exigir al al microcontrolador es de un miliamperio si le exigimos más de esa corriente lo que va a pasar es que internamente se va se va a calentar mucho porque la corriente hace que se calienten los circuitos se derriten algunos componentes internos del microcontrolador y deja de funcionar si no es que se quema el mismo microcontrolador entonces teniendo en cuenta eso nosotros podríamos activar este relé directamente desde el microcontrolador sabiendo que el relé para que funcionar necesita estas condiciones o que podríamos hacer ahí que se nos ocurre muchachos hola están ahí aló lo sino que como no me contestan pensé que se haya que de la llamada bueno entonces todavía no se nos ocurre nada o si o como podemos solucionar eso no tenemos idea todavía ok listo entonces tengamos en mente ese problema así que no podemos que tenemos que activar ese relé con 5 voltios y un amperio pero lo que necesita el relé son 12 voltios y 50 miliamperios perdón 5 voltios y un miliamperio para activarlo y él necesita 12 voltios 50 miliamperios entonces ahí tenemos ese problemita listo ahora los motores de los motores también son un dispositivo electromecánico que funciona reciben una corriente esa corriente la van convirtiendo en un campo magnético y ese campo magnético hace que gire una parte del motor provocando un movimiento mecánico sí entonces acá yo tengo esta configuración el problema que tengo es hacer que este motor gire en las dos direcciones hacia un lado o hacia el otro entonces si yo quiero que gire hacia el lado si yo quiero que gire en esta dirección lo que tengo que hacer es que la corriente pase en esta dirección cierto sea que yo tendría que activar este switch sí ahora sí quiero que gire en la otra dirección les tengo que hacer que la corriente circule en esta dirección o sea que debería activar este switch que vamos a ver si sí entonces cuando colocó el motor a cuando colocó él el switch en esta dirección observamos que el motor empieza a girar en esta dirección y que la corriente que solicita el motor para funcionar es de punto 9 amperios es decir casi un amperio listo y está y 12 voltios esto voy a pagar este lado voy a voy a aprender este otro el motor empezó a girar en la dirección opuesta y la corriente que está y la corriente que está utilizando es de punto 9 a punto 9 amperios es decir un amperio sí entonces con estos dos switches podríamos hacerlos girar en direcciones opuestas cierto qué pasa bueno acá sigue el mismo problema yo quiero que ya está esta función si actives pero con dos cuando con un micro controlador entonces que debería ser conectar acá la conectar a con una de las entradas pero recuerden que la entera solamente me hace incógnito es un miliamperio y la otra conectarla acá pero recuerden que esta también solamente me hace incógnito es un miliamperio cierto entonces ya por corriente y por voltaje tenemos un problema el otro problema es que si por algún motivo yo activo este switch yo activé este switch para que girara en esta dirección cierto pero por algún motivo yo también activé este otro switch la corriente que aparece en el circuito es de 1200 amperios pues esto es una simulación ahí me pone un valor pues de simulación pero la corriente que aparece en este circuito es muy alta y miremos que por el motor va a poner un medidor de corriente y hasta a número no me lo dejó poner bueno te vean que cuando yo activo las dos lo que hago es que generó un cortocircuito la toda la corriente está pasando de esta fuente hacia esta fuente y así no hay algo que consuma la corriente en este circuito y se generó un corto y se puede quemar el el circuito cierto entonces como hace uno para proteger el circuito de que esas cosas fácil entonces para eso existe una configuración que se conoce como configuración de puente h entonces en el puente h se utilizan cuatro switches a través de los cuales al activar una pareja de switches se puede se puede minimizar el riesgo de generar el corto sin embargo todavía existe la posibilidad vamos a ver este cómo funciona entonces acá tengo tengo el motor para hacerlo para hacerlo para hacerlo girar hacia la en la dirección horaria la corriente debería circular de izquierda a derecha cierto qué switches debo prender para qué de qué switches debo activar para que sí para que gire en esa dirección y que no y ¿Quién dice algo? ¿Quién dice algo? ¿Quién dice algo? ¿Y los demás si me están escuchando? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Qué switch debemos prender para que gire en una dirección? ¿Quién dice algo? Bueno, si prendemos este, todavía no hay una corriente que circule por el sistema. ¿Quién dice algo? Bien, la corriente sigue siendo muy pequeña. Pero cuando ya activamos este otro... Entonces la corriente va a circular en esta dirección. Bien, vamos a dejarla acá. La corriente circula. Viene desde la entrada positiva, circula por acá, pasa por el motor, viene por acá y se va por la parte negativa. Entonces vean que ahí hicimos que la corriente circulara en esta dirección y le proporcionamos giro al motor. ¿Sí? Acá vemos que por este lado pasa 0.9 amperios, por el motor está pasando 0.9 amperios y por este otro lado 0.9 amperios también. Ahora, si yo quiero hacerlo girar en la dirección opuesta, lo que voy a hacer es desactivar este switch, desactivar este otro y prender los switches opuestos. Entonces acá ya me está girando en la dirección opuesta. La corriente está circulando por este switch, pasa por el motor, baja por este otro switch y ya regresa a la parte negativa. La corriente está circulando en esta dirección. Vean que tenemos 0.9 amperios por acá, 0.9 y 0.9 amperios. ¿Qué pasa si activamos este switch y este switch? Acá se genera un cortocircuito. Entonces, la corriente, en ese caso, estaría pasando únicamente por acá. ¿Sí ven? Entonces, por acá no hay una resistencia ni algún componente que disminuya ese flujo de corriente. Entonces, toda la fuente entra en un cortocircuito y se puede quemar. Entonces, ¿qué pasa si activamos estos otros dos? La misma situación. Aparece un cortocircuito pero en esta rama. ¿Qué pasa si activamos estos dos de arriba? No pasa nada. No hay un flujo de corriente ni desde la fuente hacia... Pues no hay nada que cierre el circuito de la fuente. La corriente no... No se intenta dividir por las dos ramas pero no circula. Y lo mismo si cerramos las dos de abajo. La corriente intenta... La corriente intenta salir por acá pero no... O sea, como no le está llegando desde la parte de arriba, no funciona. Entonces, ahí las únicas posibilidades posibles... Las únicas situaciones posibles son que se cierren los switches contrarios. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos pues ese... Ese otro problema. Listo. Ya vamos a ver cómo se... Se soluciona. Entonces, la gente... Los ingenieros evidenciando este problema... Se idearon un sistema que en la actualidad se conoce como los transistores. Los transistores son un dispositivo electrónico que casi que revolucionó el desarrollo tecnológico a partir de 1960 aproximadamente. La función principal de estos componentes es actuar como un switch electrónico. Se trata de la unión de tres materiales semiconductores. Dos de ellos con carga similar y el que está en el centro tiene carga opuesta. Entonces, vean que existen dos posibilidades. Hay uno que se conoce como NPN. El transistor NPN tiene en la entrada una carga negativa, en la central carga positiva y en la salida carga negativa. O el transistor PNP, que tiene carga positiva, en la entrada carga negativa y en la salida carga positiva. O el transistor PNP, que tiene carga positiva, en la salida carga positiva, en la salida carga positiva, en la salida carga positiva. Tenemos el material negativa, material positivo, material negativa. Este se conoce como colector. Este se conoce como base. Este se conoce como emisor. El colector es el que recolecta las cargas. La base es el que activa o desactiva el funcionamiento del transistor y el emisor es el que emite las cargas. Entonces, es como si la corriente fuera a circular en esta dirección. ¿Listo? Pero entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Internamente. Este está con cargas negativas. Este tiene cargas positivas. Este tiene cargas negativas. Como hay una diferencia de cargas, en un primer instante lo que está pasando es que las cargas negativas se están viendo atraídas por las positivas. Y acá las positivas se atraen hacia las negativas. ¿Sí? Entonces, lo que hicieron ellos fue que idearon la forma de hacer que esta parte central tuviera más disponibilidad de cargas para hacer el paso de corriente. Cuando nosotros... Perdón, vamos a hacer algo antes. Cuando se intentó poner... un voltaje acá... para mirar cómo pasaba la corriente. Entonces... por este lado... venían cargas positivas. esas cargas positivas hacían que las cargas negativas que estaban acá fueran atraídas hacia esta zona y las positivas que estaban acá fueran fueran atraídas hasta acá. pero... las cargas negativas que estaban acá por acá iban a intentar ingresar cargas negativas se veían atraídas más hacia este lado lo que ellos hicieron fue que por esta zona de acá montaron otra fuente para poder enriquecer aún más y... perdón, acá. Entonces, lo que pasaba era que este... este material se robaba las cargas negativas e intentaba poner cargas positivas acá adentro y este... lo que hacía era que estas cargas positivas que estaban acá se las traía para acá pero entonces ya este material internamente quedaba sin cargas positivas ya no tenía cómo hacer pasar cargas positivas hacia acá entonces lo que hicieron ellos en ese momento ya la posible corriente que podía aparecer ahí desaparecía ya no podía pasar esa corriente lo que ellos hicieron fue que conectaron además de esta fuente conectaron en esta parte otra fuente adicional de tal manera que esta fuente fuera ingresando cargas positivas al material haciendo que esta esta que estaba ingresando cargas negativas se robara estos estas cargas positivas hacia allá pero siempre iban a estar ingresando de tal manera que esta que atraía esta que atraía las cargas negativas hacia acá mantuviera siempre disponible cargas y se generara una una corriente en el interior entonces cuando aparecía esta tercera esta segunda fuente este sistema permitía el paso de corriente de la fuente principal pero una vez esta corriente desaparecía esta fuente también lo hacía esta corriente si ya aquí ya no había un paso de corriente de la fuente externa entonces ellos al ver ese funcionamiento observaron que en esto tenían un potencial switch que se podía controlar por por voltaje y ahí fue donde aparecieron las diferentes configuraciones entonces por ejemplo vamos a ver una de ellas entonces en este caso tenemos el circuito que habíamos planteado antes tenemos acá el relé tenemos la tenemos la lámpara cierto a 110 voltios la lámpara en este momento está apagada entonces miren que por acá conectamos una fuente de 12 voltios al relé conectamos la fuente de 12 voltios al relé y acá tenemos el transistor puesto ese transistor es un transistor NPN y acá cerramos el circuito entonces por acá debería circular la corriente si el transistor lo permitiera en este caso el transistor acá tenemos la bobina acá tenemos 12 voltios y acá es como si tuviéramos un switch abierto en esta parte miren que tenemos conectada una fuente de 5 voltios pero está interrumpida por este por este switchecito una vez conectamos la fuente de 5 voltios la ponemos los 5 voltios acá en la entrada del transistor el transistor el transistor permite el paso de la corriente y hizo que cambiara el estado del transistor volvamos a observar entonces miren antes antes de que se encendiera el switche por acá no estaba circulando corriente miren la corriente es muy pequeñita y el relé está en su posición normalmente cerrada cuando hacemos cuando cerramos el switche por acá pasan los 50 miliamperios que teníamos antes que son del del relé y se enciende el bombillo en 110 voltios entonces cuando cuando ya ponemos los 5 voltios acá este este circuito pasa a estar cerrado usted vea que es un circuito que se controla al poner un voltaje en esta en esta parte la otra característica miren acá tenemos 12 voltios ¿cierto? los 12 voltios se están pasando por la bobina y por el transistor ¿sí? y por ahí están pasando los 50 miliamperios o en este caso son 40 los 40 miliamperios que estaba exigiendo el la bobina pero miren el voltaje que estamos aplicando acá en la entrada del transistor estamos aplicando 5 voltios ¿sí? y la corriente que le estamos pidiendo a esa fuente de 5 voltios es de .0004 amperios es decir de .4 miliamperios entonces vean que acá tenemos circulando por por la bobina 50 miliamperios 12 voltios 12 voltios y en la activación tenemos 5 voltios y 0.4 miliamperios esto se nos parece a lo que teníamos ahorita como problema ¿cierto? ustedes vean que acá podremos colocar la salida del microcontrolador el microcontrolador poner los 5 voltios o 0 voltios y la corriente que le estaríamos pidiendo al microcontrolador sería únicamente de .4 miliamperios ya el transistor se encargaría de hacer las veces de switch y ese switch permite ya el paso de 50 miliamperios y la activación a 12 voltios entonces esa fue una de las de las de las cosas más importantes que pudo hacer este este circuito se convirtió en un switch en un switch electrónico el cual se controla por al colocar un voltaje determinado en esta en esta zona si lo ven hay preguntas hasta ahí vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien listo la otra configuración la configuración PNP eh listo en este caso esta es NPN para activarse necesita que se le coloque 5 voltios o que se le coloque un voltaje positivo a la entrada ¿por qué un voltaje positivo? porque ella lo que va a hacer es que va a mirar el voltaje que hay acá con respecto al que tiene en esta parte y va a hacer que la corriente ingrese hacia el transistor ese es el caso del PN el NPN él necesita que le ingrese una corriente por por esta se llama la base este sería el colector y este sería el emisor el emisor siempre se representa con una flechita y la base se representa como la como la conexión que va en una de las pues si acá tenemos el rectangulito la conexión que está sola es la base y las otras dos son el colector y el emisor el emisor se representa por la flechita en la configuración NPN el transistor requiere que le ingrese corriente hacia la base entonces cuando ponemos los 5 voltios lo que estamos haciendo es que estamos colocando una corriente hacia la base en el caso del PNP el PNP se representa con el emisor el colector y acá la base en el caso del PNP lo que necesitamos es extraer de la base exceso de cargas positivas entonces tenemos que extraer una corriente de la base en este caso el montaje es un poquito diferente acá lo que tenemos que hacer miren que el voltaje que aparece acá tenemos 12 voltios en este caso aparece un voltaje positivo casi los 12 voltios y el circuito está apagado porque miren que no está circulando corriente por la bobina cuando yo activo este switch aquí activé un transistor NPN que me hacía circular la corriente y me pone un voltaje pequeño acá me lo pone casi en 0 voltios en ese caso lo que está pasando es que la corriente está saliendo desde la desde la base hacia la tierra ahí estamos extrayendo los electrones estamos extrayendo perdón las cargas positivas y permitiendo que el switch se cierre esta es una configuración pues más más elaborada ¿cierto? se utiliza en algunas aplicaciones ahorita vamos a ver uno pero sí la 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 diferencia está principalmente en eso en que para activar este NPN nosotros necesitamos ponerle corriente a la base es decir poner un voltaje positivo en este caso tenemos que poner un voltaje de 0 para en el otro caso perdón tenemos que poner un voltaje de 0 para que la corriente salga del transistor es en este caso en este caso la corriente saldría en esta dirección ¿sí? cuando no está activado acá aparece un voltaje cercano a los 12 voltios al tener acá 12 voltios no hay una corriente que salga pero al activarlo este este switch se cerró por lo que ya habíamos visto antes entonces acá aparece 0 voltios acá sigue habiendo 12 voltios entonces la corriente sale en esta dirección al salir la corriente se cierra el 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 circuito la corriente la corriente pasa en esta dirección y ya activa el relé ¿qué diferencias hay entre el PNP y el NPN en la conexión? observen que en el caso del NPN la carga o el circuito que nosotros necesitamos prender se encuentra en esta parte en esta parte de arriba ¿sí? en la parte del colector en el caso del PNP la carga debe ir en la parte en la parte negativa en la parte más cercana a tierra perdón entonces ahora vamos a analizar el puente H entonces ese circuito de puente H que acá tenía cuatro switches esos cuatro switches los vamos a reemplazar por transistores ¿sí? entonces vean vean acá lo que hay entonces tenemos la fuente de 12 voltios en este lado lo que lo que vamos a hacer es acá tenemos la carga ¿cierto? entonces como la carga va a ir después del transistor en este caso colocamos un PNP lo mismo que acá ¿sí? pero cuando ya la carga está por encima del transistor entonces acá colocamos un NPN ¿sí? entonces miren que tenemos acá en este en este caso tenemos los dos tipos de transistores en uno de ellos tenemos que colocar 0 voltios es decir extraer corriente perdón y en el otro tenemos que ingresar la corriente entonces esta configuración me permite eso o sea de este transistor extraer corriente hacerla pasar por este otro transistor y esa corriente hacerla llegar hasta el segundo transistor entonces con la activación de con la activación de un solo transistor de este de acá estoy extrayendo corriente de este transistor y haciéndola llegar hacia el segundo hacia el transistor opuesto para completar el circuito entonces entonces vean que el activar esta el activar este 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 switch se cierra si y la corriente que viene desde la fuente circula por este transistor pues por acá se está extrayendo la corriente esa corriente que se extrae pasa por este circuito y llega ingresa a este otro transistor luego este ya se cerró pasa por el motor y llega y como este ya está recibiendo corriente por acá también puede pasar esa corriente y sale hacia tierra si entonces vean que ese es el funcionamiento con un solo con una sola activación y que puede ser a 5 voltios si y que es que miren la corriente que requiere .3 amperios .3 miliamperios perdón puedo poner a funcionar un motor que me está consumiendo un amperio lo mismo si lo hago por el lado por el lado opuesto si desconecto este si desconecto este switch y conecto este entonces acá lo que va a pasar es que voy a ingresar una corriente a este transistor haciendo que este transistor se comporte como un switch cerrado luego ese switch cerrado va a hacer que de esta de este transistor estragamos la corriente esa corriente se va a ir por acá y va a llegar hacia el otro transistor NPN cerrando este circuito entonces ya de la fuente vamos a extraer la corriente que va a pasar por el motor pero la corriente va a seguir este camino entonces va a pasar en la por esta dirección por el motor en esta dirección va a pasar por el motor y va a hacer que el motor gire en la dirección opuesta entonces deshabilito este y habilito este y la misma cosa la corriente que le estamos solicitando al microcontrolador es muy pequeña ahora que pasa si activo los dos en este caso empieza también a aparecer un cortocircuito pero el cortocircuito ya es el cortocircuito es que la corriente empieza a pasar por acá y por acá al mismo tiempo entonces ahí va a ser menos fuerte y no va a intervenir con esta parte de nuestro circuito la parte que va a conectar al microcontrolador no se va a ver afectada por ese cortocircuito lo único que se vería afectado serían estos estos transistores y claro se pueden quemar pero esos transistores van a proteger nuestra otra parte del circuito nuestra tapa electrónica sin embargo ahí ya el cuidado viene desde la programación o sea ya ahí nosotros tenemos que decirle en el microcontrolador que antes de que haga la conexión siempre apague los dos o sea por ejemplo yo quiero que en un instante gire en una dirección entonces activo este ¿cierto? pero en el siguiente instante quiero que gire en la dirección opuesta entonces apago este primero y luego activo este entonces ahí sí elimino la posibilidad de que haya un cortocircuito si quiero que vuelva a girar en la dirección contraria entonces primero apago este y luego enciendo este ¿sí? entonces primero dejar los dos apagados y luego encender uno de los dos y tratar de que nunca los dos se enciendan simultáneamente otra aplicación que tienen los los transistores es el hecho de poder encender muchos muchos leds al mismo tiempo por ejemplo cuando uno hace las pruebas con el micro controlador uno casi siempre observa que que conectan el pin del micro controlador a un diodo led a una resistencia y después la conectan a tierra y acá ponen los 5 voltios ¿sí? eso es porque para activar ese diodo led se necesitan más o menos 10 miliamperios y uno todavía le puede exigir esa corriente al micro controlador esa corriente está está bien exigírsela pero cuando ya yo quiero activar por decir algo 2 leds entonces por acá necesitaría 20 miliamperios o si quiero activar 3 4 5 leds acá necesitaría 50 miliamperios ya ahí ya no puedo trabajar con un micro controlador directamente desde desde el pin ¿sí? entonces lo que hacemos en ese caso lo que hacemos en ese caso es que vamos a poner acá un transistor la resistencia y acá pondremos los respectivos leds vamos a poner 1 2 3 7 7 le voy a poner resistencias acá 5 de 100 nomes Gracias. 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 La corrente, una corrente che circola. Gracias. 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 Si no me están dejando dejar la corriente, bueno. Entonces, cuando está apagado el switch, o sea, cuando acá hay cero voltios, mire que todo está apagado, pero una vez enciendo, la corriente que aparece acá es muy pequeña y este me permite encender los bombillos. Ah, pero ustedes dirán, esos bombillos se ven como muy tenues. Eso pasa porque la corriente que le estamos ingresando al transistor no es suficiente para activar toda la corriente que estamos haciendo pasar por ella. Entonces, acá hay que cambiar ese valor de la resistencia. Vamos a poner una resistencia de un kilo ohm. Entonces, vean que al aumentar la corriente que entra al transistor, aumentamos la luminosidad de todos los LEDs. Ahora, ¿cómo sabemos qué corriente debe pasar por ahí? Entonces, para eso está la siguiente ecuación. Entonces, acá tenemos el transistor, ¿cierto? Esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Por acá va a pasar una corriente que se llama corriente colector emisor y por acá va a entrar una corriente que se conoce como la corriente de base. La ecuación es corriente colector emisor va a ser igual a h, una constante h por la corriente de base. Esa constante h es propia de cada transistor y por lo general se maneja, o sea, esta corriente h, esta constante h aparece en las hojas de datos de los transistores. Entonces, por lo general se maneja con un valor de 100, ¿sí? Por lo general la corriente que pasa por el corrector emisor puede ser 100 veces mayor que la corriente de base. Entonces, vamos a mirar eso como funciona. Entonces, acá tengo 5 voltios, acá tengo una resistencia R conectado al transistor. El transistor va a ir a tierra y acá vamos a conectar otra carga que digamos que también va a 5 voltios. Para que esa carga funcione, digamos que nosotros necesitamos hacer circular por acá un amperio, ¿sí? Entonces, para que esto sea igual a un amperio y si esto vale 100, ¿cuál debería ser la corriente de la base? Entonces, la corriente de la base debería ser igual a un amperio dividido 100, eso me da 0.01 amperios, ¿sí? Entonces, ya teniendo esa corriente y el voltaje podemos calcular esa resistencia. Entre esta terminal y esta terminal aparecerán 0.2 voltios, ¿sí? Entonces, para poder calcular la corriente que circula entre esta y esta. Entonces, la corriente de base va a ser igual a voltaje en la entrada. Va a ser igual a voltaje menos 0.2 voltios dividido la resistencia que necesitamos, ¿cierto? Entonces, ahí, como nosotros ya conocemos la corriente de base, entonces decimos resistencia igual a voltaje menos 0.2 voltios sobre la corriente de base. Entonces, en este caso, la resistencia debe ser igual a 5 menos 0.2 sobre 0.01, eso me da 4.8 sobre 0.01. Me da 480 ohmios, ¿sí? Esa es la resistencia que deberíamos colocar en la base para que por acá circule una corriente de un amperio. Sin embargo, si yo hago esta resistencia, voy a hacer el cálculo de la corriente, voy a hacer el cálculo de manera inversa. Entonces, voy a hacer, voy a mirar cuál es la corriente de base si yo coloco una resistencia más alta, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos 4.8. Si coloco una resistencia, por ejemplo, de un K, o sea, de mil. La corriente de base sería 4.8 miliamperios. Y con eso, la corriente de base sería 480 miliamperios. ¿Sí es? Entonces, si yo coloco resistencias mayores a 480, voy a bajar la corriente máxima que puede pasar por el colector emisor. Pero si, en cambio, bajo esa resistencia, si la, por ejemplo, ya no es de mil, sino que voy a poner 100, por decir algo, pongo 100, entonces esta corriente me daría 48 miliamperios. Y acá me daría 4.800 miliamperios, es decir, 4.8 amperios. Es decir, que con eso ya yo tendría posibilidad de que por el transistor circule 4.8 amperios, cuando de la base están saliendo 48 miliamperios. Sí, entonces, por eso, al bajar la resistencia, aumente la corriente que está ingresando a la base y también aumente la posibilidad de que pasara más corriente desde esta corriente colector emisor. Pero entonces, acá volvemos al mismo problema. Miren que la corriente de la base ya se puso muy alta, ya se puso de 48 miliamperios y mi microcontrolador únicamente me permite a mí un miliamperio. Entonces, para eso, se planteó una configuración que se conoce como la configuración Darlington. En la configuración Darlington se conectan dos transistores en cascada en esta configuración y en esta lo que pasa es que la corriente colector emisor y la corriente de base se relaciona como corriente de base igual a H veces, entonces acá tenemos un H y acá vamos a tener una corriente 1 H veces por la I1 esa I1 se va a convertir en la corriente de base para el transistor 2 entonces acá I1 vamos a llamar esta H1 esta H1 entonces ya I1 ah, perdón, acá está la escribí mal perdón ya tenemos corriente 1 es igual a H1 por la corriente de base ¿sí? y acá en el segundo transistor tendremos corriente colector emisor es igual a vamos a poner el parámetro H2 por la corriente 1 ¿sí? porque la corriente 1 se convirtió en la corriente de base para este entonces ya, si vamos a mirar la corriente de colector emisor con respecto a la base entonces miren que lo que vamos a tener acá es corriente de colector emisor va a ser igual a H2 por H1 por la corriente de base entonces vean que en este caso ya si H2 es igual a 100 y H1 es igual a 100 entonces la amplificación que va a tener esa corriente va a ser H1 por H2 igual a 10.000 ¿sí? entonces aquí en esta configuración podemos tener corrientes de base muy pequeñitas pero amplificadas por 10.000 ya podemos tener corrientes colector emisor muy altas entonces este cuando ya necesitamos controlar cosas que requieran mucha más corriente y nuestro sistema digital no puede entregar tanta corriente utilizamos esta configuración para poder amplificar aún más ese factor H que hace la amplificación de la corriente ¿sí? vamos bien hasta ahí sí sí, pero antes está como complicadito sí, igual de ese tema pues vamos a hablar mucho mucho más más adelante o sea, esto ya es casi que se va a volver el pan de cada día de nosotros listo y así rápidamente vamos a ver lo que son fuentes de voltaje las fuentes de voltaje lo que me permiten a mí es cuando requiero un voltaje DC estable con capacidad de entregar potencia todo lo que nosotros hemos hecho en estas simulaciones ha sido colocando fuentes de voltaje que ya están programadas ¿cierto? o sea, con 5 voltios 10 voltios 3 voltios 12 voltios ¿cierto? pero muchas veces cuando nosotros estamos haciendo un diseño nosotros no tenemos no tenemos esas esta figurita sino que a nosotros nos toca diseñar nuestra propia fuente o comprarla ¿cierto? también la podemos comprar pero es necesario que nosotros entendamos cuál es el funcionamiento de de la fuente entonces en este en este primer ejemplo lo que tenemos es una fuente que esta es la fuente de la red eléctrica es 110 voltios a 60 hertz esa fuente genera esta señal que es alterna ¿sí? que va a pasar de un voltaje positivo o un voltaje negativo muy rápido lo que se usa es un transformador la primera etapa de la fuente es un transformador que reduce ese voltaje ese voltaje lo pasamos de tener 110 voltios a tener más o menos 20 voltios entre la positiva y la negativa ¿cuál es la característica del del transformador transformador transforma potencia es decir la potencia en la en la entrada va a ser igual a la potencia en la salida la potencia es voltaje por corriente ¿sí? entonces el voltaje y la corriente en la entrada van a ser igual a la relación del voltaje y la corriente en la salida en este caso como nosotros tenemos en este lado 110 voltios y acá pasamos a 20 voltios en este en esta parte tenemos una corriente muy pequeña pero acá la corriente puede ser mayor o sea aumentamos la capacidad de corriente al reducir el voltaje eso es lo que hace el transformador después de eso sigue una segunda etapa que se conoce como etapa de rectificación en el cual vamos a hacer que toda la la parte negativa de la onda que ya era de 20 voltios pase a ser siempre positiva eso lo logramos con estos con estos diodos en este en este caso como es una corriente alterna acá vamos a tener una corriente que que va a tener esta forma en una primera parte va a ser en esa dirección y en la cuando es positiva y en la segunda va a ser en esta dirección cuando va en esta dirección por la configuración de los diodos va a venir hacia acá ¿cierto? pero cuando es negativa entonces la corriente va a venir por este otro conductor y va a venir por este lado del diodo entonces vean que la corriente positiva siempre va a salir es por esta por este conductor de acá por eso todas las ondas se pusieron positivas acá hay acá hay otro ejemplo de eso mismo tenemos la misma fuente tenemos el transformador en este caso tenemos una configuración para voltear todas las todos los ciclos de la onda seno hacia el lado positivo y en esta parte tenemos tenemos la configuración para voltear todos los ciclos hacia el lado negativo ¿esto por qué? porque puede suceder que nosotros necesitemos voltajes positivos o voltajes negativos entonces con estas configuraciones podemos lograr esas dos esas dos configuraciones luego a esa configuración de los diodos se le agrega un capacitor de alta capacidad en este caso fue un capacitor de 100 microfaradios con el capacitor lo que hacemos es que la onda la onda que antes era puros semiciclos positivos pase a tener una forma como si se estuviera estabilizando en un valor de voltaje ¿si la ven? o sea ya dejó de aparecer esos semiciclos y empezó a tener un valor más estable lo mismo pasó en la parte negativa también pusimos el capacitor y acá tenemos antes del capacitor era así pero después del capacitor pasó a ser una onda que se va como estabilizando en cierto valor de voltaje ¿si? el capacitor acumula el voltaje y lo mantiene en un valor estable sin embargo todavía se observa pues un un rizadito ¿si? esta es una onda que todavía no es una señal de voltaje estable pero para eso ya existen unos circuitos integrados acá hay unas referencias algunas referencias de las más utilizadas las cuales al conectarse me entregan ya los voltajes estabilizados entonces por ejemplo está la 7805 que me entrega 5 voltios la 7812 me entrega más 12 voltios hay una que se conoce como 1117 que es para voltajes de 3.3 voltios LM317 que es un voltaje ajustable ahorita demuestro como es la de 7905 me da menos 5 voltios y la 7912 menos 12 voltios entonces estos son como los reguladores más utilizados porque son las fuentes de voltaje más utilizadas si necesitáramos otros valores de voltaje existen pues también las referencias acá lo que hace es que en esta parte entraron los 20 voltios y esta al ser una 7812 ponen la salida 12 voltios completamente rectificados entonces vean que venía de acá de un voltaje alto en el que se observa pues como una especie de rizado todavía y ya en esta parte me coloca una señal de 12 voltios constante en el caso de la fuente de abajo acá tenemos menos 20 voltios y utilizamos un 7912 entonces acá tendríamos menos 12 voltios entonces acá también teníamos ese voltaje rizado y acá aparece menos 12 voltios entonces estos sistemas estos circuitos integrados son para para ese propósito para poder determinar o poder colocar las fuentes de voltaje que nosotros necesitemos en nuestro circuito entonces por ejemplo ah bueno que pasa si por decir algo yo necesito una fuente de 12 voltios más una fuente de 5 voltios más una fuente de 3.3 esas fuentes permiten conectarse también en cascada la restricción es que siempre hay que colocar la fuente de mayor de mayor voltaje antes entonces por ejemplo acá tenemos 20 voltios de 20 voltios pasamos a 12 voltios y de 12 voltios pasamos a a 5 voltios con la 7805 y acá podríamos colocar una fuente adicional para pasar a 3.3 voltios pero siempre siguiendo esta esta escala y por ejemplo en el lado negativo también podríamos hacer lo mismo tendríamos pasar de 20 voltios a menos perdón de menos 20 voltios a menos 12 luego a menos 5 y luego a menos 3.3 si así lo requiriéramos esta es la parte pues ya de las fuentes ya muchachos con eso terminamos esta clase igual estas cosas las vamos a seguir viendo más adelante pero si les propuse pues también como otra actividad corta la actividad consiste en que consultan cómo funciona un circuito integrado y que repliquen el diseño del puente H que ya habíamos visto con los transistores en la clase pero que que funcione desde el arduino o sea hay que programar en el arduino que ponga el pin en alto uno de los pines en alto un segundo para que el motor gire en una dirección y luego otro pin en alto para que el motor gire en otra dirección vamos a diseñar también un controlador para el relé que encienda una lámpara de 110 voltios esa también está ahí en el ejemplo de la clase y que la intermitencia sea cada dos segundos o sea que que dos segundos encendido dos segundos apagado dos segundos encendido dos segundos apagado y en otro documento y en otro documento repliquen el diseño de la fuente de voltaje para una fuente de 5 volts tratando de explicar cada una de las etapas que tenía por ejemplo acá la parte del transformador de la parte del transformador así lo dice muy rápidamente esta parte lo que permite reducir el voltaje la parte del rectificador que lo que hace es que convierte toda la onda toda la onda senoidal en únicamente positiva o únicamente negativa luego la parte del capacitor que lo que hace es que intenta estabilizar el voltaje y la parte del regulador acá acá también les voy a les voy a para que busquen también otro ya lo voy a cambiar el M 11 perdón el M 317 el 4N25 el 4N25 se conoce como un optoacoplador la idea es que ustedes consulten un poquito más a profundidad pero lo que hace es que es un transistor que internamente tiene un LED en este caso la la activación de la base no se hace por corriente sino por intensidad de luz entonces es lo que hace es que cuando se prende este LED le manda luz a esta a esta base y ya él permite el paso de de corriente entre el colector y el emisor ese es pues como lo lo bacano de ese chip porque se para este si se para electrónicamente se para se para eléctricamente todo lo que está acá en la potencia de lo que está acá en el control entonces en caso de que haya una falla en el transistor y haya un corto muy fuerte toda esta parte de acá quedaría protegida porque no hay una conexión eléctrica entre esos dos entre las dos etapas y él el m317 una fuente ajustable una fuente de voltaje ajustable que a medida que uno cambia la relación en las resistencias cambia el voltaje en la salida de ese integrado entonces con ese integrado nosotros podemos tener una fuente de 4 voltes de 4.1 4.2 así como las que hay en el laboratorio que cuando uno mueve una perilla la fuente va cambiando el voltaje es este mismo es este mismo circuito uno va cambiando un potenciómetro una resistencia variable y con esa resistencia va cambiando el voltaje entonces ya muchachos con eso ya terminaríamos la clase de hoy preguntas dudas entonces este sería para el otro jueves sí sí queda para yo estoy tratando de colocar los martes hasta el otro jueves igual si necesitan pues más tiempo o algo pues podemos conversar y podemos mover las fechas pero pero sí tratar de que sea para el jueves no te escuché no te escuché si no te escuché si claro si al correo incluso acá en el en esta plataforma creo que aquí inició una discusión traten de hacer y traten de hacer un comentario yo quiero ver si esto si esto funciona o sea pues ahora más tarde hacen un comentario para yo saber si acá pueden plasmar las preguntas y que todos podamos tener como acceso a las preguntas por decir algo que a uno de ustedes le presentó un problema con un LED entonces yo les puedo acá poner la respuesta común a todos para que todos tengan la información bueno muchachos entonces así quedamos bueno creo que muchas gracias bueno chao hasta luego doctor chau